Que onda banda, espero que estén muy bien el día de hoy en esta ocasión Un nuevo video de Free Fire Gente, el día de hoy estaremos consiguiendo Una incubadora que ya, ya tenemos O sea, que pero, pero que volvió a salir A la skin que yo no tengo de esa incubadora Y el día de hoy estaremos consiguiendo una skin de ahí que yo Bueno, me gustó, la vamos a comprar, la vamos a conseguir La vamos a ver cuántos diamantes gastamos Espero que dejen un buen like y una buena suscripción a este video También que me sigan en mi Instagram Que está en la primera línea de la descripción Ya estamos a nada de los 800.000 gente, así que se los agradecería De todo corazón, y ahora si no nos molesto Pasemos a conseguir la incubadora y después Con una partida épica A ver gente, ya estamos dentro de la incubadora Y esta skin la verdad a mi me parece familiar Yo creo que la tengo, verdad, creo que sí Creo que tengo esta, así que no sé Si voy a conseguir otra skin De la incubadora, tipo, estoy aquí en la incubadora Pero vamos a ver que se cuece, el loco está Acordando ahí una lata, pero bueno Vamos a entrar a, aquí donde están las skins Esta es la de las mujeres, que la verdad En lo personal, yo digo que hay algunas skins De las mujeres que están buenas, pero esta la verdad No sé, no, no me convence tanto No me gustaron tanto Y sí, bueno, ya tengo la Ya tengo esta y tengo esta Tengo dos, tengo dos Me haría falta esta para tener la conexión Digo, la conexión, la colección completa Y la verdad, esta sí está buena, eh O sea, no es que está tan buena tampoco No está buena, sí, pero No sé, no sé No sé si conseguir esta o esta Esta o esta, esta o esta Yo creo que voy a conseguir esta Estoy ahí Porque la verdad De todas, esta es la que a mí me gustó De la mujer Y esta es una de las que me gusta del hombre O sea, no me gusta Pero es la que no tengo del hombre Así que yo creo que voy a canjear esta Para tener la colección de estos tres Y si este video es muy apoyado Consigo el resto, eh Consigo esta, esta y esta Vamos a ver, vamos a ver, gente Vamos a ver Voy a canjearla Eh, bueno ¿Cuánta? La puedo canjear, eh, encima Eh, la puedo canjear Papá Gratis Mira No, man Gratuitamente gratuito Che, esto, loco Mira Pim, pam, pum Bocayo de atún Equipado Mira que esto, mira que esto, mira que esto Tum, 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 tum Equipado La verdad Ni tan mal Ni tan mal ¿Cuánto le dan a ustedes? Pónganme en los comentarios Yo no voy a decir cuánto le doy Yo no voy a decir cuánto le doy Pero cuánto le dan a ustedes Hasta ahí lo dejo A ver, a ver, gente Ya estamos cayendo hacia las ruinoides El día de hoy Y saben quién viene, ¿verdad? No viene absolutamente nadie, loco Esta partida, sí A ver, a ver Déjenme le doy detener grabación Y borrar video De una, eh De una Porque es que la verdad Este video está más aburrido ¿Cómo saben, tian? ¿Cómo saben? ¿Por qué? Cayó Cayó solo Pero no cayó nadie, loco Nadie Cuando esto pasa, gente Las partidas son muy, pero que muy aburridas, eh Vamos a ver qué hay aquí Hola Nada Hola Este chalequino me lo llevo Esto, pa, 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 pa A ver, gente Cuidado por aquí Mira al 4, loco No, 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 no Gente La verdad es que a pesar de que la partida está aburrida Bueno Nos estamos looteando bien Bueno, lo Yo digo looteando bien Pero tengo tremenda spas, loco Pero ¡Woohoo! Y me pego a la integrin Yo no me llevo la spas Porque la verdad es que Si me la llevo ¿Qué pasa? Me matan rapidito Me matan en un tilín En one second En un segundo Me apagan Me soplan Me hacen así Y me mandan para el piso Me mandan para el lobby ¡Piso! Yo voy a moverme ahora Porque Es que la verdad Aburrido Aburridete No te voy a mentir Un poco aburrido Sí que estuvo ese comienzo Y posiblemente la partida también Que esté aburrida Así que vamos a ver qué pinta Vamos a ver que se cuece más adelante Acaban de matar uno ¡Ojo! Se acaban de matar dos en la cabeza Con M14 Bueno, bueno, bueno Un poco de miedo Sí que tengo ¡Ojo! Madre, madre mía ¡Woohoo! La verdad es que hoy están reventándose Se están reventando fuerte Yo quiero también reventarme fuerte Yo quiero también reventarme fuerte Miren, todos en la cabeza Se están matando, loco Todos en la cabeza se están matando O sea que esta partida Está llena de cracks Papá, cuidado ¡Madre mía, Willy! A ver, gente Que estamos llegando así a Bahía ¡Madre mía! A ver si hay alguien aquí ¿Hola? ¿Alguien? ¡Hello, babies! ¿Hay alguien aquí, camaradas? No hay nadie No hay absolutamente nadie O sea, llegué Parece que no cayó nadie aquí tampoco Estar completamente solo La verdad es que No me vio que No me vio ese o qué No me vio ese o qué ¿Qué pedal? Reventamos el pecho, loco ¡Piso! A ver qué pinta por aquí A ver qué pinta por aquí ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Hola? ¿Alguien? Nadie, ¿verdad? Pero esto está looteado Aquí hubo gente Lo bueno Esto está fresco, eh Esto está fresco Por aquí ¡Ay! Hubo gente Y es que por aquí Efectivamente tuvo que haber habido gente ¿Por qué? Porque está la zona azul Y me va a marcar el radar ¿Alguien o qué? ¿Hola? Hay una llave en el fondo, eh En el fondo Vaya, bien lejos, loco ¿Y por atrás? ¿Alguien? Nadie Yo que está ya en una de esas casas Pero cuidado, eh Cuidado No podemos descartar Que esté por aquí también No sé exactamente Dónde lo vaya a ver No sé si lo voy a encontrar Me voy a robar, loco Me la robaron, loco Me acaban de robar La aquí, loco ¿Qué? Se mataron los dos encima O no se comió una mina, loco Se mataron los dos encima Eres cruel, pero justo Ahora para encontrar otro Es otro problema, eh Para encontrar otro enemigo Es otro gran problema, hermano Que la verdad Yo que te digo Nah, guarde fastidio, loco ¿Por qué no? Ni tanto, eh ¿De dónde es eso? ¿Por dónde se están matando? Eh, ¿de dónde fue eso? Hello Hello, my baby Ya yo sé ¿De dónde es? Oh, qué loco Está aquí, eh Nos llevamos otra aquí, gente Para nada Porque tenemos uno aquí Un máquina que nos va a reventar Ok, lo mataron Me puedo curar Me voy a subir a esta garita Pues yo no quería Pero me obligaste, loco Me estás obligando, pana Y tú vas allá A un beso se quedó A un beso se quedó Y viene otro por allá también, eh O sea Hoy Hay un montón Y este me quedó rapiña Cuidado Cuidado Y tengo otro por allá ¿Cuántas personas hay, pues? Lo matamos Eh, me pueden decir cuántas personas hay O sea, cuántos enemigos hay por aquí Porque es que la verdad Yo no entiendo nada Ah, ya había uno, ya Ok ¿Cuántas kills llevamos? Cinco La partida mejoró, eh Tomó un rumbo Un poco diferente Y eso es bueno A ver Voy a bajar de aquí, eh ¿Qué tengo que bajar de aquí? Me tengo que ir para acá A ver si este pana tenía paredes Que no creo, la verdad Si no la fuese Pues así tenía Caray Tenía un montón, eh Y no puso ninguna, loco No puso ninguna, parece Y tenía un montonazo, eh Tenía un montonazo Bueno, bueno Que la partida ya cambió De estar siendo muy aburrida A estar Ahora A no ser tan aburrida La verdad Tampoco es la mejor partida Les voy a decir Porque tipo Hice varias kills en una garita campeando Lo digo sin pena, pana A ver Ojo que se están matando ahí, eh Yo quiero ir Pero deja arriesgarme Y ahora ¿Qué hacemos? Quedan cuatro Quedan cuatro Por aquí no va a venir nadie Efectivamente no va a venir nadie Quedan estos de aquí enfrente Y los otros Tengo cuatro ganadas Si me fuera a traer Las otras ganadas Loco Los bombardeamos fuerte Yo voy avanzando Poco a poco Pasito a pasito Voy a esperar Que se vengan todos Bueno Aquí me tengo granada Estoy en el medio Bukake No puede ser No puede ser Loco Eso lleva dos kills Este loco No puede ser Gente No puede ser No puede ser En serio No puede ser Loco No puede ser En serio No puede ser Que haya perdido Así gente No lo vi Piso